¿Qué tal, míster? Muy buenas, en directo para Real Madrid Dirección. ¿Cuál es la radiografía del equipo antes de una noche tan especial como la de mañana? ¿Cómo ve a los jugadores? Gracias. El equipo está bien, está motivado, está concentrado. Tenemos un reto importante mañana, una gran oportunidad de jugar en otra final de Champions. Entonces, muy bien, el ambiente, bueno, buen ambiente. Conocemos la dificultad que va a ser el partido de mañana, pero también tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar la mañana. El chiringuito, Edu Aguirre. ¿Qué tal, míster? Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Chao. En las últimas eliminatorias se habla mucho del ADN del Real Madrid, de la magia del Bernabéu, y parece que estos jugadores como si no supieran jugar al fútbol. ¿Qué argumentos futbolísticos tiene su equipo para eliminar al Manchester City? Creo que se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad, distinta, individuales, colectivas, pero distinta calidad. Entonces, tiene las calidades individuales, tiene el compromiso colectivo. Y para llegar a una final y ganar una Champions necesita de todo esto. Solo una parte de esto no te permite tener éxito en una competición tan importante y tan difícil como es la Champions. Ganar mañana no es solo para el corazón, no es solo para el empujón, por cierto, que va a dar el Bernabéu, como siempre. Será por la calidad de individuales, el compromiso colectivo. ¿Qué consejos le ha dado o en qué ha hecho mejor Ancelotti a Vinicius? Yo creo que Vinicius esta temporada no ha cambiado su posición. Jugaba en banda en el pasado, juega en banda ahora. Lo que ha mejorado Vinicius es la finalización. Es mucho más frío, es mucho más tranquilo. Se toma su tiempo para tomar la decisión más justa. Es esto, no es un aspecto técnico, no es un aspecto táctico, no le he cambiado la posición. Yo creo que el jugador ha madurado en este periodo. Yo le he dado la confianza de meterlo. Aparte de los primeros partidos, Vinicius es uno de los jugadores que ha jugado más. Puede ser que la confianza que le he dado le ha permitido ser también más maduro en la toma de las decisiones. No. No.